Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se le invitamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello les pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus trofas, de las curvas, adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos verdurianos. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos. Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe muy bien. Porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector. En la mando de a usted, como jefe supremo de la Policía, que obtenga el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió. Y lo siguen viviendo muchas sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordenes ese cese. Porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha reparatado el país. Somos se le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos. Y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales. Que no se han cumplido esas cuatro letras. Que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando sus hijos, señor? Dice Presidenta. Usted es madre. Y lo sabe muy bien el dolor. Porque hablar a las doce del mediodía, todos los días, no nos va a atacar. El pueblo que en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto. Ríndase. Ante todo este pueblo. Pueden reírse. Pueden hacer las caras que quieran. Pero se lo pedimos. Que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado.